Voces Unidas te invita a participar en el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron esta mañana a través de nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El primer dibujo que nos enviaron nos llegó desde la ciudad de León y su autor es un niño de 6 años. Él nos dice que su país debe ser un lugar feliz, lleno de colores donde solo realce su bandera. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.